¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Pues las bonitas tradiciones de filtraciones de Ladybug siguen vigentes en esta temporada 6, no han terminado. Pero yo he visto que no fue filtrado como tal, ¿no? Sí, no fue filtrado realmente, más bien es que... hay una página donde se hacen los registros de... cuando registras episodios, temporadas, etc. Y registraron todos. Y registraron pues ya los capítulos y así fue como salió. Tenemos los capítulos de un lado, están en inglés y del otro lado están en francés. Me parece importante poner las dos versiones del episodio porque nos dan más contexto. Entonces el primero es Climatic Queen. Y ok. ¡Ay, Dios mío! Obviamente este episodio hace referencia a Clima Tempestuoso. Primer capítulo de la primera temporada, pues primer capítulo de la sexta temporada. También sabemos que esta sexta temporada va a ser una especie de reboot. Entonces es como la primera temporada pero 2.0, ¿no? Ok. Nos habían advertido. La cosa aquí es que es Climatic Queen. Y el Queen es una palabra que está muy asociada con Chloe. Sí, con su familia. Ajá, y toda su familia. Entonces acá tal vez tenga que ver ahora Chloe, la que adquiera los poderes de Clima Tempestuoso. Digo, de momento pues la mamá de Chloe y Chloe hayan regresado a Nueva York. Sí, ajá. Pero pudo haber pasado un time skip donde pues ya regresen. Sí. Entonces eso no está tan fuera de la ecuación. Es normal que en Miraculous hagan algo y en el capítulo siguiente lo deshagan. Entonces... Claro, sí. Fácilmente Chloe puede regresar. Entonces aquí la pregunta es como si realmente va a ser la misma Aurora, la que va a ser la akumatizada. Pero ahora como es una versión más fuerte por eso se llama Climatic Queen. Ajá. O si va a ser Chloe. El siguiente es... Ilustre... Ilustreiter. Ilustreiter. No sé cómo se pronuncia. Es como de hater. Ajá, hater. Ilustreiter. Y también en el otro es de Sinatrist. Que básicamente este hace referencia a Evil Illustrator o Le Resinatur. Que es el capítulo de Nathaniel. La cosa aquí es que pues Nathaniel es un portador del Miraculous. Y eso... Y si lo tiene se supone, ¿no? Ya permanentemente. Que en el primer capítulo Marinette digan, no, siempre no, regrésenmelo. Ajá. También puede ser. Y también puede pasar. Ajá. Más adelante hay otros personajes que también parece ser que van a ser akumatizados, que son portadores del Miraculous. Y pues chance y pierdan sus Miraculous conforme van siendo akumatizados. Ajá. ¿Quién sabe? No, no estoy muy seguro. Me arrepentí a decirle a Marinette. Ajá. Te akumatizaron, crack. No debía haber compartido el poder. Ajá. El siguiente está interesante, es Sublimation. Este capítulo sigue el patrón de nombre que tenían los capítulos de la quinta temporada. Ajá. Que todos terminaban en Asian. Ajá. Y este en particular es el concepto que hace referencia al poder del gallo. Nuestro poder favorito aquí en Alfrelli, en el canal. Bueno. A raíz de este poder fue que ya, o sea, Miraculous no tiene sentido. Ajá. También está bonito que pues a los novios los akumatizaron uno después del otro. Aparentemente. Qué lindos goals. Qué lindos. Sí, goals que me akumaticen. Ajá. El siguiente es Daddy Cop. Que este pues hace referencia, siento yo, a Roger Cop. Pues sí, pues es el papá de Sabrina. Ajá. Un capítulo de la primera temporada. Y además eso, como tú dices, es el papá de Sabrina. Todo parece apuntar que va a ser Roger, el akumatizado. Y pues es otro de esos capítulos, este, pues de la primera temporada 2.0, ¿no? Primera temporada HD 4K. Ajá. Este otro se llama We're Papas o Papis Garous. Este hace referencia al de la tercera temporada We're That o Papá Garou. Es un juego de palabras al término Loop Garou, que es el decir hombre lobo en francés. Nada más que en vez de Loop, que es lobo, le ponen papá. Y Garou es como hombre bestia o hombre lobo, pues. Papá Garou se puede traducir como papá hombre lobo. O sea, sí, en Loop Garou, el Loop es de lobo y Garou es como de bestia. Ajá. Indicando que es una persona que se transforma en lobo. Ajá. Para eso es el Garou. En inglés se llama We're Papas, en francés es Papis Garou. Esto es muy importante porque Papi en singular es abuelo. Ok. O es como viejito. Y aquí está en plural. Entonces, son dos elementos. O sea, primero es que ahora ya es en plural y la segunda es que ahora es como viejito. Puede ser que en vez de que akumaticen a Tom, ahora van a akumatizar a Roland. El abuelo de Marinette. La otra es que como es plural, tal vez pueden akumatizar a Tom y a su papá. Ajá. A los dos. Ajá, los papás. La siguiente es Sleeping Siren. En francés, Princese Siren. Ok. Siren es el capítulo donde akumatizaron a la novia de Kim. Por un lado dicen sleeping y por otro lado dicen princesa. Ajá. Ajá. Entonces no sé si tal vez haga referencia como a la Bella Durmiente que es como una princesa que tiene que ver con el sueño. Ajá. Ok. Es como Aurora y Ariel. El siguiente es Toro de Piedra. En español. En español los dos. Toro de Piedra tanto en inglés como en francés. El Toro de Piedra. El Toro de Piedra se llama. El único personaje que queda es Iván. Ajá. Iván es el que tiene el Miraculous del Güey. Y es Stoneheart. Y es Stoneheart. Pero porque en español eres la duda. Pues igual y aquí descubrimos que Iván tiene sangre ya sea española o latina. Ajá. Pues de español yo creo, ¿no? Porque pues así de toro, de torero y correa de toros y todo eso. Ajá. Entonces es como de España, ¿no? Ajá. Si fuera Iván, el akumatizado es otro portador del Miraculous que va a ser akumatizado. Ojito a eso porque como que varios portadores del Miraculous están siendo akumatizados. No manches, ni la van a recuperar los Miraculous, güey. Pues sí, güey. Otra vez la... Esta temporada final tiene todos los Miraculous. Tiene todo, está mal. Ajá. El siguiente es Vampigami. A ver, ¿tú de acá qué piensas de esto? Vampigami, pues es de que vampiro y cagami. Ajá. Pues sí, ¿no? Como que qué destacas de eso, ¿no? Ajá. Hay un capítulo parecido que es Optigami. Y eso es el carácter. Justo es lo que investigué como para ver de dónde salió ese nombre. Y básicamente es un juego de palabras entre óptica y origami. Optigami. Ajá. Porque es el sentimonstruo que crea Mayura para poder espiar a los portadores akumatizados. Y el sentimonstruo es como una cámara en forma de origami. Y no tiene nada que ver con cagami. No tiene nada que ver con cagami. No tiene nada que ver con cagami. Pero no sé de dónde pudiera venir el vampi. Acá lo único que se me ocurrió fue como vampiro y origami. Ah, lo que decir. Ahora van a ser un vampiro. Me van a doblar. Ajá. Y sería un sentimonstruo. ¿Quién sabe? No sé. Puede ser. Puede que sea de Félix ahora. Ni siquiera puede que sea un bien akumatizado necesariamente. Ana del siguiente. Ana del siguiente. Este no sé qué pedo, güey. Y ese sí está muy raro. Mr. Aggress. ¡Uh! Sí. Así es. Sí. Van a revivirlo, güey. No. No. ¿Van a sacar la wifi? A mí se me ocurría, pero yo creo que esto no lo veo. Cagami logra invocar el fantasma de Gabriel. ¿Por qué Cagami? Cagami, qué pendejo. Lila. Lila, Lila, sí. Lila. Lila logra invocar el fantasma de Gabriel. Así como esta Ladybug, Marinette, ha hecho invocar a esta... ¿Cómo se llama? Juana de Arte. Lo mismo, pero con Gabriel. Lo cual sería chido porque otra vez regresaría. ¡Uh! Estaría chidísimo y, o sea, sí suena muy bueno, pero creo que no es tan inalcanzable porque Lila y Gabriel también tienen su historia y ellos dos tuvieron una rivalidad. Pues sí. Y la neta, o sea, Lila sí se pone a las vivas y probablemente sí descubra que puede hacer eso. O puede ser que sea de Adrián. Ajá, o tal vez acumatis en Adrián. O igual y conocemos a alguien más de la familia de los Agrest. Puede ser. El abuelo de Adrián, güey. ¡Ándale! Sí, sí, ya quién sabe. El señor Agrest. El Mr. Monsieur Agrest. Ajá. Dark Castle o Le Chateau Noir. Que este siento que hace referencia al capítulo de Dark Blade. Ajá. Porque en francés se llama Le Chevalier Noir. El Caballero Negro. El Caballero Negro. Pues sí tenía temática de... Sí, medieval y como... Ajá. Aquella época. Este también es como otro capítulo de la primera temporada, pero pues en 4K. Ahora sí va a ganar las elecciones. ¿Eso está bueno o qué? ¿Va a ser cabrón contra la presidenta? Sí, cierto. Se ve olvidado. No es tan imposible. Tuve el mejor mandato que le ha tocado a París. Va a ser reelegida, güey. El siguiente es Revelator. El título está chido porque sabemos que la revelación de identidades es algo que mucha gente ha esperado. Y este capítulo se llama Revelator. Pero puede que sea una sansada y nada que ver con eso. Lo único que se me ocurrió es que tal vez haga referencia a otro capítulo de la primera temporada que se llamaba Pixelator. Pero... No estoy seguro. Pero también era como de cámaras ese hoy, ¿no? Ajá. Revelación de fotografías. Sí, ajá. Sí, también. Pero este capítulo, o sea, puede que esté chido o puede que sea algo olvidable. Reckless driver o conductor descuidado. O en francés, psych conductrice. Ok. O como conductora psicópata. Este sí está así como... Este yo lo considero ya como... Original. Original de esta temporada. Porque no ubicamos algún personaje que esté relacionado con carros o algo por el estilo. Como para decir, ah, podría ser este lakumatizado. Nada más por el Psycho. Me recordó a Psychomelian, pero... Sí. Lo veo muy débil la similitud. Jack S. Gossen hace referencia a Ikari Gossen definitivamente. Y yo digo que es importante porque, pues, ya sabemos que la mamá de Kagami en el arco de Agress y ahora en el arco de Lila va a ser también un personaje, pues, importante. Sí, o sea, no ha hecho nada. Ajá. Pero sí, es importante porque sabe lo de Gabriel y participó en eso, ¿no? Acá la explicación es que Ikari Gossen significaba dama de la ira. Yakshi son espíritus femeninos, divinidades de la naturaleza asociadas con la fertilidad, protección y demás de cosas, ¿no? Entonces son como espíritus. Digo, se puede traducir tal cual como dama Yakshi o dama de fantasma femenino o espiritual. El siguiente es Graeme Diaper o Coucherac. Ese estuvo cabrón, pero logré encontrar a qué hace referencia. Es Gigantitan 2.0. En inglés, la explicación es que Graeme, pues, viene de grand, de grande. Y diaper, diaper, pues, es este pañal. O sea, junto se traduce como pañal grande. En francés, Coucherac está compuesto de dos. Coucher, que significa acostar, pero normalmente en un contexto de bebés. Y rac, que es un sufijo que se le agrega a las cosas en general para darle como un toque humorístico, pero también como mucha fuerza o tamaño, como súper acostar, digamos, ¿no? Todo esto hace referencia gigantita. No puede ser que Lila vaya a akumatizar a un bebé. Ya se me cayó. ¿Qué pasó, pues, Lila? Esas te las paso a Gabriela Grace. No de ti. No lo esperaba de ti, Lila. Van a nerfearla. Tenían que nerfearla. Tenían que nerfearla. Era demasiado poderosa. Me encanta que de todos los capítulos que teníamos, el equipo de Miraculous dijo, este es uno que me gustaría volver a hacer. Ajá, wey. No mames. Puedo ver gente que diga, pues, Gigantitan X, ¿no? No me molesta. Pero no que le guste. Ajá. No mames, Gigantitan en el capítulo favorito. Lo máximo es como, bueno, me da igual. Ni fu ni fa. A ver, que levante la mano ahorita el fan de Gigantitan. Y justifique su respuesta. Sí. Tienes que poner una biblia. Ajá, ajá, ajá. No la voy a leer. La siguiente es The Ruler o Le Dressé. No sé cómo se dice eso. Pero bueno, este término en francés viene de Redresser, que significa enderezar, corregir. Y el término Euse es como femenino. Entonces es como la que endereza o la que corrige. La corregidora. Ajá. Cuando salieron todos los títulos, la gente los analizó, los empezó a comentar y todo. Y luego vio el tráiler que había salido de la sexta temporada y dijeron, ¿Y este personaje que corre? ¿Dónde? Y nadie supo como ubicar a esta morra. Y le preguntaron a Tomás Astro, oye, bro, ¿y esta quién es? Y dijo Tomás, si el diseño de personajes es bueno, ustedes pueden saber quién es. Solamente leyendo el título del capítulo. Bueno, nadie pudo, güey. Como siempre Tomás Astro no explica ni nada. Y luego se emputa que la gente no lo entiende. Se puede, güey. No mames. La mayoría está pensando que es esta. Sabemos que es mujer. Ajá. Y es como la que más se ve que podría ser como estricta o algo así. Y además creo que no se relaciona con algo de las temporadas pasadas. Como que podamos decir, ah, es el 2.0 de esta. Ajá, sí, esta se ve que es como original. Nueva. Ajá. Por descarte, güey. Ajá, pero así como que, ay, no lo sé, no apostaría todo mi dinero. El siguiente es Noé. Ok. Y de este sí, pues la verdad no tengo mucha idea de qué esperar. Estaba pensando como, pues tal vez Chris Master, porque el niño se llamó Metro Noé, pero era por su poder. O tal vez de Santa Claus, pero nada más estoy asumiendo que Noé, porque haciendo alusión a Papá Noé. Sí, es que solamente Santa Claus se llamaba Pierre Noé, ¿no? Ajá. Pero no sé. El siguiente es A Fairy Good Night. Este está muy raro. Este título en inglés se llama A Fairy Good Night. Que Fairy es como un juego de palabras porque en inglés también podría leerse como A Very Good Night, como una muy buena noche. Pero en vez de muy buena noche, dice una muy buena hada noche. Está un poco difícil de traducirlo al español. O el hada de las buenas noches. En francés se llama La Fée de Bux-Révé, que no lo pude pronunciar bien. Pero pues sí, la Fée es este hada, el hada. Y Bux-Révé es el hermoso sueño. Entonces el hada de los hermosos sueños. Me recordó un poquito a Sand Boy, pero... Sí, por las noches. Ajá, por lo de las noches. Los sueños. Pero no sabría quién pudiera ser el personaje acúmatizado de esto. Creo que de aquí en adelante ya en los capítulos no sé nada, pero puedo explicar el juego de palabras. Eso puedo hacerlo. Eso. Entonces, en inglés es The Durifiers, que es una combinación entre la palabra Dirt, que significa sucio, y Purifier, que es purificar, la suciedad purificadora. O sea, como que son los opuestos y eso es extraño. Te ensuciifican. Te ensuciifican. Y la otra es este, en francés es Le Catastrophes. Crack. Le Crass... Crass... Crassetrafe. Eso. Crassés es suciedad o porquería y astrophes hace referencia a catástrofe. Es como la catástrofe sucia. Crassetatrof... No sé, wey. Trash cracking. Trash cracking. Se volvió canon. Que si no ubican, se hace el villano de los cómics, de Miraculous. Ok, la siguiente está curiosona. Se llama... Reggina... Reggina... Regginaracione. Regginaracione. Es la palabra italiana Reggeneracione. Que significa regeneración, pero le cambiaron un poquito. O sea, no entiendo cuál es el juego de palabras, la verdad. Que sería el rigi, ¿no? Ajá, el rigi. Por lo menos una parte hace referencia a regeneración. Ajá. Y también tenemos el elemento de que es italiano. La abuela de Marinette, ¿no? Ah, la abuela de Marinette y la pepana. Es italiano. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, tal vez pueda ser ella algo ahí. Bueno, el siguiente es Heartfixer. Que, pues, significa reparador de corazones, ¿no? Reimbursed curse. Que es como revertir el corazón o darle la vuelta al corazón. Ok. Te arregla el corazón o le da la vuelta a tu corazón roto. Ajá. Como algo así, me imagino. Tal vez pudiera ser como una especie como el cupido negro. Pero... Pues a mí se me vino a la mente los papás de Chloe. Cuando se hicieron una como horrible, horriblemente diseñado. Ay, no sé, los akumas más horribles que hay. Porque era como Heartbeat, algo así. Sí, pero no me acuerdo cuál era su poder. También me recordó un poco a eso. Ajá. Pero, pues, es de esos akumas que tienen que ver como con poderes de amor. El siguiente, pues, es tal cual los titanes encadenados. Y no sé, la verdad. No sé, ya. Esos capítulos están cada vez más raros. Sí, güey. Qué pedo es Shingeki no Kiai, güey. Con todos los colosales ahí en la muralla. Lo interesante es que si es un villano akumatizado, pues, va a ser un grupo. Porque están en plural. También los The Refires también es en plural. Hay varios villanos que son grupos. Que también ya había pasado, ¿te acuerdas? Sí, Gang of Secrets. Ah, Gang of Secrets. Ajá, sí. Me suena que son como de este tipo de... Como, ah, es un grupito de villanos akumatizados. Órale. Este, normalmente ya cuando estamos como en los capítulos veintitantos, ya están buenos. Esto lo digo porque el siguiente, Lady Chaos, ha generado mucha, mucha especulación. Porque este, pues, obviamente es como una especie de Ladybug akumatizada. Ah, ok. O sea, es Lady Chaos, hace referencia a Ladybug. ¿O tú qué pensaste? Pues, yo me acordé de Lady Wi-Fi. Por el Lady. Y ahora Alia va acercado. O sea, qué pedo. Oye, puede ser, güey. Puede ser. Yo hace cuando digo, no, es una Ladybug akumatizada, malvada. Y todo como, ah, es como Lady Wi-Fi 2.0. Acá la gente piensa que va a ser una versión akumatizada de Ladybug. No creo que akumaticen tal cual a Marinette. Si no, pues, tal vez va a ser como ese tipo de cosas como anti-bug. Que es como un bien akumatizado, que es básicamente una versión malvada de Marinette. De Ladybug. Si llegaran a akumatizar a Marinette, pudiera ser una especie de what if. Como un Cat Blanc. Vamos a tener que viajar al pasado y agarrar a Marinette. Y Marinette se enfrenta contra su versión malvada del futuro akumatizada. O puede ser Alia akumatizada en Lady Wi-Fi. Pero ahora genera caos con el internet. Y sería un título como que baitió demasiado al fandom. El siguiente es Sad Nancy. Ay, no, otra vez esa porra. Es a Nancy. Capítulo donde la hermana de Alia, llamada Nora, es akumatizada en a Nancy. Pero ahora, pues, le agregaron triste. Ya de aquí, ni idea. Queen of the Dreadzone, o la reina de la Villa del Miedo. Otra vez, Queen. Queen, sabemos que está muy fuertemente vinculado con Chloe, con los Bourgeois, etc. Entonces, pues ahí lo dejamos, tal vez pueda ser. Además, es uno de los capítulos finales. Sabemos que Lila, en un punto, tuvo una alianza con Chloe. Probablemente esta alianza continúe ahora como Hawk Moth. Pues sí, ¿no? También estaba, cuando robó la caja de los Miraculous, también era una Queen, ¿no? No me acuerdo bien, pero, o sea, pasó algo importante. Se revelaron las identidades de todos y así. Ajá. Pues sí, queda. Secret protocol, o protocolo secreto. Y es como, ok, este sí, no sé qué. Espero que sea algo con Suhaan y estos güeyes que tengan ahí un protocolo de cuando pasa esto, hacemos esto. Yo espero que sea algo con las identidades de Ladybug Chat Noir. Es como el secreto más grande de toda la serie. Otro secreto que se plantea aquí es lo de Gabriela Grest. Ah. La identidad de Hawk Moth y que Gabriela Grest era malo. ¡Que se entere, Adrián! ¡Que se entere! ¡Es tu derecho! ¡Es tu derecho! ¡Sí! El título promete, pero... Pero también pueden hacer. Ajá. Yo digo que todavía hay que controlar nuestras expectativas. Desde que en Steven Universe salió el capítulo Gem Harvest. El mío es Hit the Diamond. O Hit the Diamond. Y terminó siendo un partido de béisbol. Y en James Harvest una escena de acción de gracias. Ajá, la escena de acción de gracias. Algo dentro de mí cambió. Y ya nunca más volví a confiar en títulos. Y Miracolos también, creo que me gustaría hacer la cuenta de cuántas veces nos ha sorprendido Chido y cuántas veces nos ha decepcionado. Y cuál es más... Yo diría que nos ha decepcionado más veces. Probablemente. Bueno, y el último... Némesis. Lila. Lila acumatizada. Yo ahí lo pongo. Siento más precios. Lila es la única que es este... Némesis ya tal cual, así de Marinette. Tanto de Marinette como de Ladybug. Y personal. O sea, Gabriel todavía era como de Ladybug, pero no de Marinette. Y además, es que no sabemos qué quiere hacer Lila. Qué quiere desear. Porque con Gabriel sabemos, bueno, lo de su esposa no tiene nada que ver con Ladybug ni Marinette. Además, ella es un obstáculo en mi plan. Pero aquí lo de Lila como que sí puede ser más. Lila quiere desear que Marinette no exista en el mundo, güey. Yo creo acá. En el universo. Deseo que ella no exista. Pero bueno, Némesis yo digo que es Lila acumatizada. Además, es el último capítulo. Es final de temporada. Entonces, sería una buena forma de cerrar la temporada. Muy impactante. Muy épico. Uf. Chido. Acá hice también otra imagen donde pinté y puse cuáles capítulos hacen referencia a la primera temporada, que son de color rojo y cuáles capítulos hacen referencia a otras temporadas que son de color azul. Como 12. Casi la mitad son remakes y reboots de capítulos que ya existen. Lo cual agradezco porque yo sí creí que iba a ser pinche reciclado de todo, güey. De todo. Nada nuevo, güey. Yo dije, puta madre. Entonces, agradezco que sí haya cosas así. Ok, ok. Porque yo iba a decir como esto es indignante. Es que 50% de la temporada sea reciclada. En serio. Y tú, bendita sea el Señor. Gracias. Solamente 50%. Gracias, Rose. Por otro lado, también como que lo entiendo, porque ese es como que el punto de esta sexta temporada, que es como un remake de la serie. Y sí, yo también agradezco que muchos ya parecen ser muy originales. Sobre todo como más para el final. Además, es curioso verlo así como en orden producción. Y ver como que al inicio es como, ok, vamos a volver a hacer lo mismo. Y después como que lentamente se empieza a hacer ya otra vez como su propia cosa, su propia historia. Pues ya estoy a la expectativa, intentando no ilusionarme porque ya sabemos cómo es Miraculous. Ya conforme vayan saliendo las sinopsis y todo lo demás, trailers y así, pues acá vamos a andar, eh. Al pie del cañón. Sale capítulo, sale discusión. Le decimos todas las cosas que no tienen sentido y le tiramos mierda a Nino. Oye, sí es cierto. No hay akumatización de Nino, eh. No hay akumatización de Nino. Gracias. Gracias, Rose. Pues, Félix, muchísimas gracias por acompañarnos en estas teorías y discusiones de los títulos filtrados de Miraculous Ladybug. Acá abajo ustedes díganos por qué no son fans de Gigantitan y cuáles son sus teorías respecto a estos episodios. Bueno, Félix, muchas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.